... Todos los jueces que han intervenido hasta el momento en este caso han sido tajantes. Juana debe entregar inmediatamente a los niños a su expareja. La audiencia señala que los menores tienen que regresar a Italia... ...y que debe ser un juez de ese país el que decida sobre la situación de esta familia. Estamos totalmente en desacuerdo con los argumentos que se vierten en esta resolución. La audiencia de Granada considera que no se han vulnerado derechos fundamentales, como alegaba Juana. Ahora sus abogados ya tienen las miras puestas en el Tribunal Constitucional. Y hasta que no se agote todo, no podemos dar por sentado que lo que dijo el de la primera instancia es lo válido. Tendremos que agotar todos los pasos. Está claro que Juana Rivas ha entendido que se le han vulnerado derechos fundamentales. Mientras las fuerzas y cuerpos de seguridad continúan buscando a Juana y a sus hijos. Hoy hace exactamente 16 días que están escondidos.